hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces soy tu planeta pinceladas un anuncio los ganadores del orochi versión especial esa que se llama actual los va a publicar saori gaming así que estén pendientes por allí y mañana publicamos los 200 ganadores de la cinder no se te olvide que pues ese fue el sorteo que hicimos en diciembre bueno gente hoy les tengo un video pero más que todo es tipo reto y un challenge algo así me habían dicho que utilizara robots viejos y sin escudos en los drones a mí me parece en lo particular que los escudos de los drones están mal la idea el concepto está mal le quita jugabilidad le quita diversión le quita estrategia al mismo juego por lo cual yo en lo personal estaría feliz si los eliminan porque el juego estaría mucho más balanceado esos escudos de verdad que son una vaina loca pero bueno como lo utilicé voy a utilizar dos si la meta es utilizar dos de estos dos mercuris y porque mercuris bueno de verdad que el mercuris a mí me encanta y pues decidí hacer este reto con los dos mercuris bien como los utilicé armas sonicas acá le cambió un poco los los módulos y para que hiciera más daño y durabilidad y luego utilizo el harpy peor harpy si lo utilizo con un drone que tiene escudo para que estén allí pendientes y entonces luego luego no me digan que pues el harpy si tenía escudo ahora si ustedes tienen cualquier tipo de reto déjanos en los comentarios a ver si pues me gusta este me encantó me divertí me pareció entretenido y lo principal gente es que como no tenía escudos en el drone pues sí que sí traté de jugar lo mejor posible ahora hay un plus utilicé el drone este en los dos mercuris y ese drone se llama ya les voy a decir se llama barro algo así que es el que explota así explota hace 50k de daño y el enemigo tiene que estar a un alcance de 75 metros y hacia abajo si está más de 75 no le hago daño y aumenta el daño aumenta el daño y me da 80 puntos de defensa durante 7 segundos el daño y los puntos de defensa durante 10 ese es el único plus tampoco tengo las están en ningún robot y bueno trato de jugar lo mejor posible déjame en los comentarios cuál es tu robot viejo aunque el mercuris no es sumamente viejo pero ya es viejo cuál es tu robot viejo que en verdad pues te haga sentir bien jugándolo te encante lo manejes muy bien obtengas muy buenos resultados a mí me encanta porque lo sé manejar muy bien el mercuris y me atrevo a decir que cuando estuvo de moda el hawk así que si lo utilicé bastante con las armas infinitas fíjense que aquí explotó y le hago un daño demencial a ese rebus y aquí me trato de pegar sé que voy a morir pero pum la explosión del drone le bajó 50k a ese enemigos sin lástima que el juego pues hoy en día dependas tanto de robot super fuertes a pesar de que todo tiene un conter si todo tiene un conter fíjate acá una cata le cayó la ley allí y lo partí en pedacitos ya estaba muerto gente pero bueno y el esquí y me llevo allí la victoria con esa aquí si piensa que aquí vino este man este man es súper 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 este man como que se quería vengar si si o no la cuestión es que le bajé la vida bastante él puso fechis pero pinceladas puso el salto y le digo no te vas a escapar papá 20 para acá que yo te mando para tu casa me gustó mucho me divertí bueno muchas veces también me instruían porque lo probé con otras armas lo probé con armas infinitas lanzallamas con muchas armas gente probé al mercury hasta que con esta fue lo que mejor desempeño tiene el mercury y más daño pues puedes hacerse a los enemigos a la meta actual lástima que la meta actual sea tan castrosa el fazmir que tiene su counter rompe escudo pero bueno a veces salen 5 para mí y así tú tengas un rompe escudo no puedes matar a 5 entonces pues la cosa se pone difícil revénan el orochi bueno todo acá yo no sé cómo mate ese man yo creo que lanzaron una nave espacial y yo le disparé al mismo tiempo y yo me llevé la kill si ojo pero fíjense acá te a todo hacer daño 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 para poder pues sumar punticos pero ellos piense que hay algunos enemigos que me estaban busca que busca busca que busca haciendo focus y es bastante complicado aquí comienza lo pasado de salsa ya comiencen a ver esta vaina esto literal si es una vaina loca voy a hacer un vídeo después un top quizás de titanes pero porque me encanta este titán en el sigilo me gusta tiene también su counter el anti sigilo pero me encanta porque puedes colocarle 4 módulos de asalto si él tiene él tiene anclajes ya se los va a decir específicamente tiene dos días de asalto y dos universales y le puedes colocar cuatro caninos al reactor por eso ven que destruye tan fácil al bendito titán enemigos y son 4 a 1 40% más de daño pero sólo a los titanes a mí eso me encanta de verdad y le haces un daño descomunal a los enemigos ahora tú estás en líneas bajas será necesario tener cuatro caninos al reactor no que no porque en líneas bajas necesitas tener un poco más de estrategia si yo acá pues lo estoy probando simplemente para hacer un vídeo y que ustedes se den cuenta que este titán es muy bueno no es tan bueno como el luchador pues las cosas como son pero si el luchador se regala bailas te lo llevas para tu casa hace un daño exícito fíjense esto loco yo lo recomiendo con metralleta y la del medio esa que se llama right que es otra metralleta pero corrosiva así es que me gusta así es que funciona fíjense que este artur se acerca y se acerca y se acerca así yo le estoy disparando allí pero me di cuenta que le estoy dando a la pared ese amigo del clan s z como me deseaba gente me deseaba muchísimo porque me ataca con ese hog varias veces y me lleve prácticamente casi que a todos los titanes por eso es que al final hago mucho daño porque la partida en sí no se hace mucho daño con dos mercury para ser sincero sí pero sí que sí hice bastante daño con este titán de los comentarios que piensas de este titán así yo lo recomendaría con tres cambios al reactor y un anti sigilo y lo que es tener chetado fíjate que me lanzó otro kamehá otra marca de la muerte y yo vuelvo a que me pasó algo loco yo vuelvo a volar a que me pasó algo loco no podía apuntar gente se me murió por un momento literal se me murió no podía cambiar la amiga no puede ahí está intentando cambiar la amiga para queja y no podía y luego no podía apuntar bien bueno no sé si les ha pasado eso a ustedes pero me pasó con este titán solamente con el tipo y bueno ya para el final dije bueno va a sacar happy les voy a traer un vídeo con esta combinación prácticamente es lo mismo que un fenrir en la combinación dos sonicas una puncher la puncher está demencial pero esa demencia me hace pensar y le va a venir un balance porque está loca demencial es una vaina loca esa puncher hace un daño descomunal y bueno ya todo el mundo la está usando y cuando pasa eso ya sabemos que el juego hace pequeños balances eso se lo va a traer en otro episodio al harpy de corta distancia acá lo estaba probando con el nebula pero ya le tengo otros drones que me parece que funcionan un poco mejor de verdad que el harpy supuestamente le habían dado un bufeo silencioso sí pero en verdad que a mí me gusta mucho el harpy y el siren porque consigo que sus habilidades no están súper chetadas y bueno ya de verdad que yo en lo personal estoy cansado de los robots como el fazmir y del orochi y del revenant que no tienes que tener habilidad simplemente ponerlo allí huele infinito huele infinito y te pasan los escudos lastimosamente perdimos lastimosamente perdimos pero eso no le quita el sabor de una muy buena partida un saludo a todos los que estaban en esa partida en verdad que me gustó mucho de me adelantar esto porque no me estaba mostrando los resultados rápidos gente se les quiere y nos vemos en un próximo episodio si llegaste hasta acá vamos a regalar en este video vamos a regalar 5 fans me 5 fans me y por allí sabores gaming también va a ser su sorteo si déjalo abajo el ide y tu plataforma y ya estás participando por 5 fans me si son 5 fans me así que bueno el sorteo se va a acabar el día ya les voy a decir a los que llegaron hasta acá hasta el final se acaba el próximo miércoles 12 de enero y bueno tienes chance de participar y de y plataforma y ya tienes chance se les quede gente bye bye